El Molino de Flores es el antiguo casco de una hacienda localizada en el municipio de Texcoco, Estado de México, que tiene sus orígenes en el siglo XVI. Con el paso del tiempo sufrió un fuerte deterioro hasta que el lugar fue declarado Parque Nacional por el presidente Lázaro Cárdenas en 1937. Esta hacienda tuvo auge hasta la época porfiriana, cuando se sumó a la producción del pulque que abastecía a la Ciudad de México. En la actualidad, ese mismo deterioro constituye uno de sus atractivos, aún conserva la estructura de su casco y jardines. Gracias. Gracias.